¿Qué tal audiencia de Clips de Televisión? Esta noche en la línea telefónica nos acompaña Agustín Menedes Reyes, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Fomento Económico y Trabajo, se fue del Gobierno del Estado. ¿Qué tal, subsecretario? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio el día de hoy. Un gusto poder participar en el programa para platicar estos temas importantes. Ok, subsecretario, tengo entendido que viene a platicarnos sobre los pormenores del programa Amigos de la Salud. ¿Cuál es la función primordial de este programa a raíz del inicio de la pandemia de la contingencia del COVID-19 que se ha llevado a cabo de manera oportuna en el territorio yucateco? Así es, como bien lo mencionas, el programa de los Amigos de la Salud forma parte de este programa que anunció el gobernador Mauricio Vila hace algunas semanas. Se denominó Programa para el Reforzamiento de la Salud de los Yucatecos. Y este programa que encabeza la Secretaría de Salud del Estado consta principalmente de tres acciones. Una de esas es los salidos de la salud. La segunda es los módulos itinerantes para la toma de muestras COVID-19 en diferentes zonas, no solo en la Ciudad de Mérida, también en todo el Estado. Y el tercero es la acción de seguimiento o de rastreo a través de montajería SNS. Uno de los objetivos principales que tiene este programa es tener una detección más oportuna en los casos de COVID y con esto también poder romper cadenas de contagio y poder evitar la propagación exponencial, que es una de las características que tiene el COVID en general. Y el programa de los amigos de la salud, pues son estas brigadas que todos los días salen a la calle, principalmente en las zonas o colonias de la Ciudad de Mérida, donde hemos detectado una tendencia a la alza en el número de contagios, y también en los municipios donde se refleja también este comportamiento de tendencia a la alza en los contagios. Es ahí donde principalmente podrán encontrar a los amigos de la salud. Se ha desplegado desde que inició este programa hace un par de semanas, pues por muchas colonias, por muchos fraccionamientos, también hemos tenido presencia en varios municipios del Estado. Y los amigos de la salud trabajan prácticamente en dos modalidades. La primera es atender zonas de aglomeración. Esto quiere decir tener presencia en las principales zonas, como lo es, por ejemplo, el centro y los primeros cuadros de la Ciudad de Mérida, donde tenemos que ver con los amigos de la salud, que hacen convenciones para financiar a las personas que están haciendo alguna fila, ya sea para ingresar a algún comercio o algún establecimiento para adquirir algún bien o pagar algún servicio. Y también para aquellos que están, por ejemplo, esperando para subir al transporte público. Entonces, hacer estas intervenciones para lograr que la población siempre mantenga la sana distancia. Recordemos que cada vez que salimos de casa para ya sea ir a trabajar o realizar alguna actividad importante o indispensable, como puede ser ir al supermercado para subir la despensa, pues se tienen que tener las medidas sanitarias, porque cada vez que salimos de casa estamos expuestos al contagio. Y la manera de contrarrestar esta exposición, pues es implementar que cada uno de nosotros tengamos esas medidas sanitarias que nos ayuden a minimizar los riesgos de contagio. Por otro lado, también, dentro de esta modalidad de zonas de aglomeración, los amigos de la salud pueden detectar lugares de riesgo o zonas problemáticas de concentración de personas para que podamos reforzar las acciones en esta zona y poder tener una mejor estrategia focalizada en atender estas zonas de riesgo, por llamarlas de algún modo. Y la otra modalidad que tienen los amigos de la salud, que seguramente el auditorio que nos escucha también lo habrá visto en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales del gobernador Mauricio Vila, es esta acción de visiteo que los amigos de la salud realizan casa por casa, comercios, donde además de entregar sojetería que contiene información importante sobre el COVID, también sirve para despejar y aclarar dudas que puedan tener los que habitan, los que residen en estas zonas de las que se está desplegando el operativo. Y algo muy importante que tiene como objetivo o como función los amigos de la salud es poder identificar de manera básica los posibles casos sospechosos de COVID. Esto como parte de la acción que mencionaba yo al principio de nuestra conversación, poder detectar de manera más oportuna posibles casos sospechosos, poderlos transferir a estos módulos generales para la realización de pruebas y en caso de que salgan positivos, pues poder tener una mejor atención para aislarlos de manera oportuna, poder realizar también las acciones de rastreo, de seguimiento por mensajería SMS, aquellos con los que se haya tenido contacto esta persona para que también con buen seguimiento a sus síntomas, lo puedan reportar a los docentes de Yucatán en caso de que presenten algún síntoma y poder intervenir de manera más oportuna en los casos que se vayan dando positivos. Perfecto, subsecretario. Respecto a esto último, ¿cómo se ha percibido la participación de la ciudadanía con el programa Amigos de la Salud, sobre todo en Casa por Casa? Muy bien, la realidad es que hemos tenido presencia prácticamente en todas las zonas de la Ciudad de Medio, por el Oriente, el Norte, el Sur también de la Ciudad y pues ha habido una muy buena situación, la realidad es que tener personal capacitado que pueda llegar a tu domicilio, que pueda ayudar a despejar alguna duda que tenga sobre el COVID, de cómo debe realizar las medidas sanitarias al momento de salir de casa, pues es algo que contribuye a que la población en general se pueda cuidar mejor. Recordemos que cada semana se dan los indicadores del semáforo estatal, que es lo que sirve para medir qué tanto puede seguir abriendo la actividad económica en el Estado y que es algo sumamente importante y necesario, necesitamos ya poder reactivar la economía del Estado educatán, pero como el gobernador ya lo ha manifestado en todas las ocasiones, la salud de los jucatecos es la prioridad número uno y ahí somos responsables todos, cada vez que salgamos de casa, tener estas medidas sanitarias, el uso correcto del cubrebocas, tapando la desinvoca, siempre manteniendo la baja distancia al momento de hacer alguna fila o estar en alguna zona de aglomeración, evitar, por supuesto, estar expuestos mucho tiempo en espacios donde haya aglomeración o un flujo significativo de personas, siempre lavarnos las manos constantemente y también utilizar el uso de gelas. Y por supuesto, pues también el entender que ahorita lo que necesita el Estado es cuidar mucho la salud de todos los jucatecos, permitir que la actividad económica del Estado pueda seguir hacia adelante y todo lo que sea una actividad social, fiestas, reuniones con un número significativo de gente. Todo eso lo debemos de evitar porque es ahí donde se pueden presentar los contagios y no le permitimos entonces a la actividad económica que pueda tener una mejor reapertura conforme a la semaforización semanal que va dando la Secretaría de Salud. Perfecto, subsecretario. Bueno, el lunes pasado el gobernador Mauricio Vila anunció un gran avance sobre el manejo de la pandemia aquí en el Estado de Yucatán. ¿Qué nos puede decir algo al respecto? Así es, efectivamente, fue el martes. Fue el martes, perdón. Sí, fue el martes el anuncio del gobernador donde efectivamente anunció que se han dado pasos positivos en el avance de la pandemia. Aún estamos en una etapa muy importante donde en la medida que nos sigamos cuidando con todos nosotros como población, podemos seguir dirigiéndonos hacia este buen destino. Acuérdate que lo que tenemos que lograr es bajar los indicadores, los porcentajes de ocupación de camas hospitalarias, los porcentajes de camas de cuidados intensivos. También es muy importante que los índices de contagio puedan ir bajando porque esta es la manera en la que se puede permitir un mejor entorno de la infraestructura hospitalaria y de salud que tenemos en el Estado de Yucatán para poder salvaguardar de una mejor manera la salud de todos los yucatecos. Pero esto es un trabajo que tenemos que realizar todos los días de manera conjunta, gobierno, ciudad privada, población en general. Nos tenemos que cuidar, todos somos corresponsables del cuidado de nuestra salud y a la medida que cada vez que salgamos de casa, lo hagamos con estas medidas sanitarias, pues podemos minimizar los riesgos de contagio. Perfecto. Bueno, ya para finalizar, subsecretario, a nivel nacional Yucatán se mantiene en los primeros lugares con mayor contagio de COVID-19. La pregunta es, bajo su percepción, ¿qué nos hace falta aún o en qué estamos fallando como ciudadanía? Bueno, es muy importante que mantengamos la responsabilidad en estas medidas sanitarias. Es normal que al momento de la reactivación económica, pues se dé una mayor movilidad en la población en general. Y acordémonos que tuvimos el pase de las dos tormentas, tanto Cristóbal como Amanda, que pues eso incrementó la movilidad prácticamente en todo el Estado de Yucatán. Tuvimos zonas de desastre en muchos municipios del Estado de Yucatán. Esto tuvo a consecuencia una mayor movilidad social, tuvo un mayor resultado en el tema de los contagios y eso pues contribuyó de manera negativa a que tengamos un escenario un poco más complejo en el tratamiento de la pandemia de COVID-19 aquí en el Estado de Yucatán. Pero tenemos un gobierno comprometido que está trabajando todos los días para mejorar las condiciones de salud, para mejorar las condiciones también económicas. Es una situación compleja donde la toma de decisiones lo es también en ese sentido. Pero recordemos que desde que se empezaron a presentar los primeros casos de contagio aquí en el Estado de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila puso en marcha un plan estatal que contribuyó, primero que nada, a otorgar un seguro de desempleo a más de 46 mil personas. Tuvimos también el apoyo en despensa a muchas familias de todo el Estado de Yucatán. También se generó a través de los programas de microyuc, créditos blandos sin compras antero de interés, principalmente para los sectores restaurantero y hotelero. Esto para contener y proteger la nómina de estos establecimientos y con esto pues poder contribuir a minimizar el impacto. Y en ese sentido pues hemos seguido trabajando. Hubo también el programa de empleo temporal y apoyo comunitario que se estuvo dando principalmente en los municipios donde hubo afectación por las tormentas tropicales. También hubo programas de apoyo económico al sector pesquero. En fin, se ha desarrollado una serie de acciones buscando aportar y proteger la economía de los diferentes sectores. Pero tenemos que seguir trabajando muy fuerte, muy de la mano. Iniciativa privada, gobierno del Estado y por supuesto la población en general. Lo que tenemos que lograr primero que nada es proteger la salud de todos los yucatecos para que también la reactivación económica, que es algo sumamente necesario e indispensable, se pueda ir dando a un paso más fácil y en mejores condiciones. Perfecto, pues muchas gracias. Agustín Menense Reyes, subsecretario del trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y de Trabajo del Gobierno del Estado. Le agradezco que nos haya permitido compartir este espacio informativo con usted. Al contrario, muchas gracias por permitirnos participar la noche de hoy. Un saludo también a todo el auditorio. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.